¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Y hoy, como el título lo indica Les presentaré personas Increíbles, grabadas Que si no, hubiesen hecho Nadie lo cree Así que vamos a ver Estas personas que de verdad tienen muchísima Suerte, de verdad Dios, Odín, Thor Freya y todos esos dioses Estaban con ellos Vamos a empezar Eso es suerte ¿Qué diablos es esto? No entendí Ok Se desmonta ¿Qué diablos es eso? Ese sí tuvo suerte Amigos, disculpen la calidad Lo que pasa es que esos videos son muy viejos El diablo Eso pasa Eso pasa De que cuando están en una carrera Diablo, eso sí es peligroso En motores De que cuando... Uuuuh Pero eso es más peligroso Se lo juro Este video yo no lo había visto Lo estoy viendo ahora con ustedes Eso es suerte En las carreras Tú tienes un porciento pequeño De posibilidad De que En un accidente Te pueda pasar algo ¿Qué diablos es eso? Ok Ellos se escondieron en ese auto Que está ahí Estacionado Y la poli Entró como si nada Y miren ellos Ellos se fueron ¿Qué diablos es eso? 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 eso hay vídeos que no entiendo y hablo por eso eso tiene mala suerte y todavía eso tenemos a la suerte y ninguno se cayó bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado este pequeño vídeo que los gráficos son una puta mierda pero son vídeos de personas con mucha suerte que si no lo hubiesen grabado nadie les cree así que suscríbase en comenten puntúen de me gusta compártanlo con sus amigos y hasta luego i want y'all to do this dance not